La llamada de Dios del Cielo La llamada de Dios del Cielo La llamada de Dios del Cielo Alguien me trajo un mensaje Donde Dios me hizo entender Que tenía que hacer un viaje Que con la sangre de Cristo Él tragaba mi pasaje Si tú te sientes perdido Es hora que te decidas La solución no la encuentras Ni en la droga ni en mi vida Su sangre tiene poder Para darte nueva vida Yo no lo aprendí en la escuela Ni me lo enseñó la ciencia Esto que te estoy contando Es para que hagas conciencia Jesús es poderoso Lo digo por experiencia Si escuchas que Dios te llama Tu corazón no endurezca Mejor escucha tu voz Y ponte con él a cuenta Esa llamada de Dios Te quiere poner alerta Señorカロ UL.O.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.S.